Es un proyecto al cual hemos denominado Robótica para la Educación. Ustedes han podido apreciar la exposición donde hay prototipos armados que lo han preparado todos esos chicos que la verdad son un orgullo y nos han sorprendido que en solo 10 días que hemos recibido estas cajas tecnológicas ellos con 3 días de capacitación intensiva han podido armar todos estos prototipos de los cuales muchos tienen un sello propio originado por ellos cuando se habla de la capacidad mental y la capacidad para poder armar y ensamblar este tipo de robots así que creo que son futuros ingenieros todos riojanos de la Universidad de La Rioja y Tecnológica liderados por un chico también que todos lo conocen a Jorge Cabrera que ponen un compromiso enorme por la educación de La Rioja junto con el Ministerio hemos decidido implementar este proyecto de Robótica para la Educación que tiene justamente ese objetivo de fomentar la educación técnica en las escuelas para que con igualdad de oportunidades los chicos vayan adquiriendo más conocimiento desarrollar capacidades en estos jóvenes de manera que puedan tener en un futuro inclinaciones hacia la ciencia dura elegir carreras en ingeniería, carreras técnicas que tanto nos hacen falta en la provincia bueno, esos son los grandes objetivos que tenemos en este proyecto que van a ser implementados inicialmente como prueba piloto por instrucciones del gobernador vamos a tener que hacer evaluaciones rápidamente para ver si lo podemos implementar de forma masiva en todas las escuelas de las provincias porque esa es la política de Estado que el gobernador viene demostrando con hecho hace 5 años que la educación es prioritaria en las provincias no hay progreso sin educación que es así gracias 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 gracias